dos detenidos y 634 plantas de marihuana intervenidas en Torá, Lleida. La Guardia Civil ha detenido a dos hombres y ha aprehendido un total de 634 plantas de marihuana ocultas en un caserío en Torá, Lleida, donde también han encontrado 50 lámparas, 50 transformadores y dos extractores, ha informado hoy la Benemérita. La actuación comenzó cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento, a principios de año, de la existencia de una plantación interior de marihuana en la comarca de La Segarra. Una vez llevadas a cabo las investigaciones, el pasado miércoles, 31 de enero, la Guardia Civil pudo localizar dos habitáculos perfectamente preparados para el cultivo de cannabis. Como consecuencia de la actuación, se procedió a la detención de dos hombres, de 44 y 43 años, vecinos de la comarca, como responsables y propietario de la instalación, respectivamente. La Guardia Civil les acusa de ser los presuntos autores de un delito de cultivo y elaboración de droga y ambos han quedado en libertad tras prestar declaración ante el juzgado de guardia y restan a la espera de la celebración del juicio.